A la señora Luz Gabriela Vendaño Jiménez, una señorita de 18 años, que a partir del 12 de abril había sido declarada como desaparecida. En fecha 14 de abril hemos recibido esta denuncia por parte de la señora Regina Vendaño Jiménez, que nos hace conocer la desaparecida donde ella, de su casa, ubicada en la zona de Papajasi, en la avenida Eduardo Darúa, con rumbo desconocido. Han habido una serie de factores que han, yo diría, resultado atípicos entre estos recuerdos, la participación de una persona que se encuentra privada de libertad, quien a su vez envía fotografías de carácter pornográfico y hacía sentir insegura a la señorita Vendaño. Estos elementos se traducen fundamentalmente en comunicaciones enviadas a través del messenger, que indudablemente se traducían en actos, voy a llamar, de sexta acción. A partir de aquella información, la policía boliviana efectúa un registro, un alienamiento en la celda y colecta dispositivos de orden celular. Sin embargo, no encontramos relación entre el reo y la ubicación de la señorita que había sido declarada, se pareciera, me refiero a la señora Gabriela Vendaño Jiménez. Una vez que se publicita este accional a través de medios de comunicación, la policía boliviana conforme un equipo especializado. Y efectúa trabajos de búsqueda y de asilaje, como sabemos, a nivel nacional y también en diferentes áreas del departamento. Realiza una investigación periférica tomando declaraciones a los compañeros de estudio, vecinos, amistades y otras relaciones que tenía la desaparecida, lo cual nos permite la generación de un perfil. Indudablemente que contamos con la cooperación de las redes sociales y los medios de comunicación. Después de haber recibido las sábadas de llamadas de las compañías telefónicas y por tanto, de hacer una investigación, yo diría de carácter técnico y guión científico, logramos ubicar a la señorita el día de ayer, a las 10 de la mañana, en las calles Martín Cruz y la avenida Olmos de la ciudad de Potosí, fundamentalmente ubicadas en la zona Huachacaya. ¿Y dónde se encontraba esta señorita? Se encontraba en aquel domicilio, en el domicilio que compartía conjuntamente el señor Maher Darío Durán Torres, de 19 años de edad. ¿Con quién? Ya tenía una relación de carácter sentimental hace un año y medio. Es decir, tanto la madre del señor Durán Torres, como el señor Durán Torres y la señorita Mendaño, pese a las actividades, tanto de investigación partida como de los medios de comunicación, jamás puso el conocimiento de su familia, que se encuentra desesperada sobre su ubicación. Y tuvo que ser la policía boliviana, a partir de la investigación que ha realizado, la que logró su recuperación. Ahora, tenemos con nosotros a la madre del señor Mario Durán Torres, al señor Mario Durán Torres y a la señorita Luz Gabriela Vendaño Jiménez, de 18 años de edad, a quien vamos a destituir al seno de su hogar, para que, no solamente se reconstruya y se brinde sosiego a su hermana Ana, sino sobre todo que, a partir de ahora, generemos conciencia, pues desde el punto de vista estadístico, cuando una persona es declarada desaparecida, puede haber salido de su hogar por voluntad propia, puede ser víctima de delitos de tráfico y tráfico de personas, o como vimos ayer, puede haber perdido a alguien. Y cuando hablamos de una desaparición de personas, básicamente las motivaciones están vinculadas en el número uno, por relaciones de carácter sentimental, que aparentemente es el caso, por desaminencias en el interior de un hogar, y cuando se trata de adolescentes o estudiantes, por nuevas calificaciones. Voy a pedir el talento humano de la policía boliviana, a cargo del señor coronel Johnny Chávez Bascopé, que presentemos a Luz Gabriela y a su hermana, y podamos promover este encuentro, que indudablemente es ansiado desde el 12 de abril del presente año. Por favor, dame tu mano para que nos acompañe. Mientras tanto, voy a ir absorbiendo preguntas sobre este tema. Cierto, evidentemente tiene 18 años y por tanto es mayor de edad, pero había una familia desesperada de su ubicación, había una familia que no sabía qué es lo que había acontecido con ella, y había diversos factores que hacían dudar acerca de su estado de salud físico y emocional. Por el día podemos acreditar, gracias al trabajo de la policía boliviana, que ella se encuentra san y salva, y que está en compañía de sus familiares, para brindarle sosiego a su hermano, que totalmente motivada por un sentimiento digno de amor, ha efectuado su búsqueda. Si quieres, puedes abrazarla. Eso, qué bonito. Creo que este es un excelente momento para promover la reconciliación, el perdón, y desde luego, para incentivar la comunicación. Esa comunicación que hubiera permitido que sus familiares no estén en un estado de angustia y de desesperación, y que por último también acepten la decisión de generar una nueva vida con una nueva persona. Esos cuatro tengo a bien informar, y como decía, ya yo ya no observé preguntas. General, en este caso, que por esta reconciliación de Gabriel no tiene absolutamente nada, creo que el caso de Gabriel ya había denunciado, pero se va a continuar la investigación. Bien, tenemos a una persona que está en condición de aprendido, sin embargo, cuando ustedes nos hablan del reo, está imputado por el delito de polingrafía. Es decir, se ha tomado medidas también, por eso que nosotros llamamos el sexting, o la sextorsión. Entonces sí, está sometido a una nueva investigación penal. Y tenemos acá a la pareja de quien estaba, pese a los avisos efectuados, compartiendo la vida con ella. ¿Lo presentamos? ¿Perdón? Por favor, por favor. ¿Perdón? Bueno, vamos a poner el conocimiento del Ministerio Público. Nosotros encontramos que la guarda y acogida están penadas por la ley. Es una cuestión, yo diría, prácticamente de costumbres que tienen que desaparecer. Ya en el pasado hemos visto que se acogen a niños, a personas extraviadas, etcétera, sin poner el conocimiento de la autoridad. Y aunque aquí aparentemente ha habido una aceptación previa, corresponde que el Ministerio Público establezca si existe una figura penal, nosotros, tanto la madre como al señor, nos presentaremos en minutos más ante el fiscal, quien establecerá por último si existe una conducta ponible en este escenario. ¿De verdad, se descanse a todos un caso de trata y tráfico? Absolutamente, se ha logrado establecer a partir de la intervención oportuna desalzada por la policía que la señorita salió de su casa por voluntad propia. General, estadísticamente dentro de este caso, ¿cómo se está viendo de 10 casos, por ejemplo, cuántos son de esta naturaleza, cuántos no por ahora? Bien, fundamentalmente cuando se trata de los fines de semana, entre jueves y domingo, se produce, entre comillas, una desaparición de damas entre 19 y 25 años de edad que por algún tipo de satisfacción personal fingen haber sido raptadas, secuestradas o desaparecidas, inclusive sin fingen lesiones. La pregunta era ¿cuál es el porcentaje? Nosotros consideramos que por lo menos se genera una doble estadística y que muchos de los casos en los cuales las señoritas vuelven a sus hogares no son nuevos reportados a la policía. Entonces, es imprecisional un dato, pero se puede establecer que las causas fundamentalmente están motivadas estas de desafección o desatención de las familias. General, por favor, en otra consulta sobre esta menor de 15 años que fue en la casa recientemente con una niña de la boca. Este caso es el sustituto de Montero. Por favor, ¿tiene datos? Este caso, por favor, por el presidente. Me repite la pregunta, por favor. Una menor de 15 años de cada desaparecida recientemente fue encontrada con una media que en la boca en un tratamiento. Ahora sí, me dedico, sí. Efectivamente, tenemos ocho declaraciones que hemos recibido en relación a este caso. Todavía estamos en un proceso de investigación que nos permite establecer cuáles han sido las circunstancias que han permitido el encuentro de esta niña de 15 años. es decir, después de aquello lo que nos toca es reconstruir lo que nosotros denominamos una línea de tiempo que permite establecer cuáles han sido los eventos anteriores, presentes y como consecuencia de ellos establecer quiénes son los responsables de esta situación. Hasta el momento no hay personas atrevidas dentro de este caso. Estamos tomando declaraciones en este momento, tenemos ocho declaraciones en curso. Sin embargo, producto de estas actividades hay dos personas sospechosas que están siendo ya investigadas y que serán informadas de manera oportuna ante el Ministerio Público. ¿En el caso ¿cuál es una novedad de esta persona que está siendo buscada que ha inoperado la armada de gas? Bien, todavía continuamos en la averiguación. Lo que sí sabemos es que hace minutos nada más estamos asistiendo a la audiencia de riesgo cautelar de estas cuatro personas imputadas por la explosión. Y claro, hemos encontrado el vehículo Plomuk marca Suzuki en el cual estos individuos se han reunido previamente y que indudablemente nosotros denominamos es el momento y el lugar donde han conspirado. Este vehículo era, según mal no recuerdo, del presidente del Comité Electoral. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!